El caso es alevoso en todas sus formas y sentidos. Estamos en el 2018 y todavía hoy aparece un Nicolás Ruiz diciendo que a Cabrera Britos lo salvó lo que dije de la moto Patagonia de acá de Ecuador y ellos aparecen en calle Ecuador operando. Tratan de borrar los videos tratan de borrar los videos al respecto de la marcha porque reprodujeron ellos el dicho de Canigia de Nuevo Encuentro sobre el PTS. Yo estaba detrás de la bandera del PTS defendiendo la aprobación del aborto legal. Hubo un diálogo mío en un kiosco y después en otro kiosco donde hay internet aparecieron operando unos personajes hablando de chantadas y demás debido a que había demostrado en unos archivos con unas fechas muy puntuales que había explicado lo del dólar antes y que estaba en coincidencia con la deuda de las expensas el monto al que iba a subir. Salió la tapa del diario con 23 y pico y no lo podían negar porque la fecha de las expensas era anterior y yo había calculado encima años antes que iban a hacer toda esa movida porque venía denunciando lo que hacían con la vulneración a mi trabajo que generaban que no me dejen laburar y que me despidan en determinados lugares haciendo operaciones muy extrañas. Al mismo tiempo borran los datos de Plaza Italia y determinadas situaciones donde me vienen a acosar en patota y que los protege la policía además porque además había hecho C5N la simulada muerte de Darío Nicolás Morales.